Monster, Monster, Monster High Come on, Andy, Shiki, Monster, Monsters The party never dies Monster, Monster, High, Monster, High Monster, Monster High Freaky, Shikin' Fly, Monster High Where student bodies get ¡Oh! ¡No! ¿O Claudine se ha perdido las rebajas de Monstruos Secret o se le ha olvidado estudiar? ¡No he podido! ¡Mi hermano se comió mis apuntes! Sí, claro No nos digas que no estuviste viendo el concurso de modelos monstruosas ¿Me has pillado? Es que era la pose del escalofrío final No pude evitarlo En serio, chicas, ¿qué hago? Bueno, ¿por qué no te sientas junto a Gullia? ¿Me estás diciendo que debería copiar? Bueno, es la zombie más lista del instituto Desde luego yo lo haría Bueno, chicos Preparad los bolis Y em... ¡Empezad! ¡Os queda un minuto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y... ¡dejad los bolígrafos! Gracias Si me hubieran preguntado quién ganó el concurso de modelos monstruosas Tenía que haber estudiado ¡es lo disfrú alguno! ¡es lo disfrú del otro! ¡y duro miros! ¡es lo disfrú! ERAS Gracias.